Emilio, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semola nos saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Agradecido, por supuesto, por este contacto. Emilio, para empezar, analizar lo que es el sistema de boleta única de papel. Dos posturas contrapuestas claras, ¿no? Aquellos de la oposición que dicen que esto le va a cambiar el sistema por uno más moderno, económico y transparente. Y la oposición del Frente de Todos, reflejada por las declaraciones de Cristina Kirchner, donde se va a avanzar en una boleta oscura, dijo, ¿no? Donde los candidatos y su mayoría están tapados por el partido. Bueno, ¿cuál es la opinión de usted al respecto? Bueno, mire, en primer lugar hay que analizarlo desde el punto de vista formal, no de la conveniencia electoral, propiamente dicho, de una etapa de una elección. En el 2003 yo fui convocado por CITEC, que es una organización de todos los que han sido conocida, una organización transparente, y estuvimos durante seis meses debatiendo un grupo de expertos con el objeto de verificar las posibilidades de las reformas que se debían efectuar en aquel momento, después de la crisis del 2001. Nosotros, pido disculpas por el ruido, porque estoy justo en un metro en Barcelona. Está bien, no hay problema, no hay problema. Se lo escucha bien igual. Sí, pido disculpas. Bueno, entonces, en aquel momento nosotros establecimos dos principios básicos. El principio inicial es que las reformas electorales debían debatirse y sancionarse en un año no electoral. Con lo cual acá estamos avanzando un paso, porque en definitiva estamos diciendo que este es un año no electoral, es el momento de debatir. La segunda cuestión, que nosotros también establecimos en un grupo multidisciplinario de diferentes actividades ONG, profesionales de diversos sectores políticos, la segunda cuestión es que toda reforma, como en definitiva no es inocua, debe establecerse un periodo de carencia. Es decir, que se sancione la norma, pero dejando al menos una elección en el camino, con el objeto de producir las reformas. Esa es la segunda cuestión, que en este caso no se estaría produciendo. Claro, es decir, que se sancione ahora, pero entre en vigencia para la legislativa del 2025. 2025. La segunda cuestión, que sí yo me permito, aclaro esto a mi litio, yo estoy de acuerdo con la bonita única para ver. Esto quiero dejarlo aclarado porque son cuestiones formales que hacen a la transparencia en los procesos electorales. La segunda cuestión es que si uno toma como ejemplo respecto a la gobernabilidad, a la oportunidad, mérito y conveniencia de alguna reforma de estas características, si nosotros vemos cuál fue el resultado de la primera prueba de boleta única papel en la provincia de Córdoba, vemos que los votos en blanco para candidatos a la gobernadora en la provincia de Córdoba en esta elección fueron del 2 y pico por ciento. Pero, al ser un solo cuerpo la boleta única de papel en el modelo de Córdoba, ahora vamos a analizar el santafesino, la gente no terminaba de darse cuenta que tenía que marcar la cruz al gobernador y luego a legisladores y luego a municipales. Y esos dos puntos y pico de votos en blanco que fue a nivel gobernador aumentó a un 20 por ciento a nivel legislativo y a un 18 y pico por ciento a nivel municipal. Con lo cual yo me atrevo a decir, hago un llamado a la reflexión, a todos los que estamos de acuerdo con la política de papel, que veamos que no es conveniente en una elección donde vamos a elegir el poder ejecutivo ya instrumentarla y otra vez el periodo de carencia. Cuanto mejor sería que la dejáramos al 2025 que solamente elección legislativa. Esto mismo ocurrió en Santa Fe. En las primeras elecciones que se hicieron en Santa Fe con el sistema, que también es bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En tres periodos la legislatura no tuvo mayoría para apoyar al gobernador. Con lo cual hay que ser atento un poco contra la gobernabilidad. Seguimos con que hay transparencia en los procesos electorales. En la República Argentina realmente debemos satisfacernos todos, porque yo siempre digo que desde el 23 de septiembre de 1973 las elecciones nacionales en la República Argentina han sido absolutamente transparentes. Ha habido algunos cuestionamientos en algunas elecciones provinciales, pero bueno, en elecciones nacionales han sido transparentes. Entonces volvemos a lo mismo. En la conveniencia de que si vamos a modificar un sistema que es bueno, porque no lo modificamos porque el anterior es malo. El anterior es malo, y usted ha dicho muy bien, busquemos un sistema más moderno, que sea más fácil para el elector poder utilizarlo. Bueno, entonces, todas esas cuestiones hacen a la conveniencia de debatirlo este año, sancionarlo este año, pero aplicarlo para el 2025. Bien. Ese es nuestro cambio inicial, ¿cierto? Entonces, entre los pros estaría justamente que es un sistema más moderno y que, bueno, justamente permite más transparencia y, por supuesto, en las cuestiones económicas no hay que imprimir tantas boletas y le da la posibilidad a aquellos partidos que quizás no tienen para hacer la campaña de los partidos grandes, estar en la misma boleta que están los demás. O sea, no hace falta que las repartan ellos. Bueno, esa es eso. Digamos dos cosas también, pero para ser juntos en la evaluación. La boleta única a papel marca tendencia en el mundo. En Paraguay, sin ir más lejos, se utiliza. Realmente es conveniente, y usted señala bien, la posibilidad de robo de boletas, que no genera una gran incidencia negativa. Eso, digámoslo. Hay una incidencia publicitaria, mediática, pero nunca la incidencia del robo de boletas ha llegado a ser una cosa que llegue a menguar o a empalidecer el proceso electoral. El fiscal Dilelo, fallecido fiscal federal de la Cámara Nacional Electoral, hace dos o tres elecciones, hizo un sistema para recepción de denuncias, y cuando llegó, poniendo todos los fiscales federales de la República Argentina a disposición del proceso electoral, y realmente la cantidad de denuncias que se hicieron fueron mínimas, la importancia o entidad también fueron mínimas. Los procesos electorales son buenos. Entonces, digamos, la boleta única de papel marca una tendencia. Sí, marca una tendencia. Y usted ha dicho muy bien. ¿Mejora el sistema? Sí, lo puede llegar a mejorar. ¿Funciona bien en otros países? Sí, funciona bien en otros países. Pero lo más importante de todo, en definitiva, es establecer que, insisto, como todo el mundo, todos los que conocen el tema, dicen que lo más conveniente es capacitar, adiestrar, educar a la población para que pueda emitir su voto y su voto realmente sea computado como uno que está eligiendo, o hacia donde uno va estableciendo su voluntad, bueno, entonces sería mucho mejor, insisto, en el 2025. Pero la realidad es que el sistema de boleta único papel es bueno, usted ha dicho muy bien, es más económico, sí, efectivamente. Se asegura que las 300 boletas únicas de papel de una urna estén a primera hora de la mañana, la no necesidad de que los fiscales lleven sus boletas partidarias, también es cierto que marca una tendencia muy importante. las cuestiones que hacen en la ecología, también están presentes en la boleta única, pero no son los mismos 500 boletas por urna, cuatro boletas papel partidarias por elector que habitualmente se llegan en primera en cada elección. Entonces, todo eso marca una tendencia. Ahora, la cuestión económica, yo también me permito señalar lo siguiente, no contradice lo que usted ha dicho, me permito señalar lo siguiente, la Constitución dice que al haberse institucionalizado los partidos políticos, todos los gastos relativos a una elección deben ser soportados por el Estado, y eso es importante. Y acá, en ese aspecto, también es muy importante, porque se centraliza la actividad de impresión de boletas y demás en el Estado, y en este caso en la justicia electoral. Ya no necesitan tanto los aportes privados para la confección y para la impresión de boletas. Ese es otro punto a favor también de la boleta única. Bien. Es decir que, como para resumir, no se aprobaría únicamente por una cuestión de conveniencia política y no porque el sistema no sea superador al que ya tenemos, en la interpretación que se podría hacer. Sí, claro. Digamos que, insisto, yo estoy de acuerdo con la boleta única, José. Y creo que hay una gran teoría. Yo lo he visto, yo he sido observador electoral en diversas partes del mundo donde se aplican, y está muy bueno. El modelo cordobés establece en un solo cuerpo todas las candidaturas, gobernador, legisladores y municipales. El modelo santafesino lo divide en tres categorías, y si me ponen una sola urna, tiene tres bocas, una para cada categoría. Paraguay, por ejemplo, también no tiene urnas, tiene bolsones, pero lo divide en tres. Y en eso también es muy importante que el ciudadano sea adiestrado y la autoridad de mesa también esté capacitada. Porque si yo tomo la boleta del gobernador y pongo la boleta del gobernador y no pongo las otras dos, estoy votando por las otras dos categorías. Y, bueno, se produce el ritmo querido que yo había hablado recién. Claro. La primera selección del corte. Claro. Hubo un aumento de votos en blanco muy importante. Eso hay que prevenirlo. Eso hay que prevenirlo. Hay que educar, hay que liderar. Nos tenemos que apacitar todos. Hay otra cuestión también, y que ha hecho referencia. No se necesitan fiscales para llevar las boletas de papel a cada urna. Sí, eso también es cierto. Pero los fiscales sí son necesarios en todo el proceso electoral porque tienen que verificar la identidad de los electores y demás. Esa actividad militante, digamos así, tiene que seguir estando presente. Bien. Emilio, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Saludos. Que andemos bien. Que tengan un buen día. Hablamos con el experto electoral y observador, también electoral, Emilio Augusto Raffo.